Seguidores de Notifarándula, bienvenidos a su canal. Mucha atención, hace algunas horas el periodista Juan Diego Alvira fue atacado y agredido en redes. Acá te contamos cuál fue el motivo que los llevó a esto. Déjame saber todos tus comentarios acerca de este tema cuando termines de ver el video. Recientemente el periodista Juan Diego Alvira fue blanco de muchas burlas y críticas por el look con el cual llegó a sus vacaciones a presentar nuevamente la edición de Mañana de Noticias Caracol. De hecho fue tanta la presión que al día siguiente volvió a la apariencia tradicional de su cabello, confesando que el original es este que ustedes están viendo aquí. Eso de ayer parecía una escena de pánico o terror que dejó a más de uno con los pelos de punta. Aquí estamos una vez más con el juego con el Juan Diego de siempre porque así son las noticias. El diálogo en diálogo con la red del presentador se dedicó a responder las reacciones de varios de sus seguidores que se refirieron a su peinado, ya sea para criticarlo o para preguntarle por qué se lo había hecho así. Incluso una seguidora resaltó su parecido con el cantante vallenato Nelson Velázquez. Hasta yo mismo hoy no lo puedo creer, decidí hacerme un pequeño cambio de look acomplejado, lo admito por mis entradas, mejor dicho, pero por fortuna pude enmendar el asunto y rectificarlo. Contestó a una seguidora extrañada por su nueva apariencia, además aseguró con la mano levantada que no volvería a hacerse cambios de este tipo. Alvira replicó que este corte lo hacía ver como si estuviera o como si tuviera un pelujín. Yo no sé Nelson Velázquez si se vería mejor o peor, lo que sí tengo que decir es que yo me veía terrible, admitió el comunicador. Lo dirás por mi pequeña María del Mar, yo soy un papacito para esa niña que me tiene traído de los cabellos. Finalmente el presentador dijo que si algo hemos aprendido es a tratar en la medida de lo posible de reconocer que nos equivocamos, pero al mismo tiempo aprender a reírnos un poco de nosotros mismos. Cabe mencionar que el periodista aprovechando el escándalo de los 70 mil millones que se habrían extraviado del ministerio de las TIC, publicó el video donde Karen Audinen, jefa de esa cartera, le dijo a él mismo que habría un cumplimiento con el compromiso de conectar el país. La promesa de la ministra lo prometió pero nunca lo cumplió, lamentó Alvira en su cuenta de Instagram. ¿Qué te pareció este cambio de look que fue todo un chisme, todo una burla para los seguidores de este periodista reconocido en el canal Caracol? ¿Estuviste de acuerdo con ese cambio? ¿Quisieras que volviera a hacerse algo parecido? Déjame saber todos tus comentarios, suscríbete al mismo mi canal si aún no lo has hecho, dale click a la campana para que YouTube te notifique cada instante mis nuevos videos. No te quedes atrás de los chismesitos de la farándula colombiana, comparte esta noticia y dale like. ¡Suscríbete al canal!